muy buenas a todos soy miguel y estamos de vuelta en la república popular china con el señor no sé cómo se llama mao no es mao pulibao pulibao vamos ya estamos democratizando china y estamos viendo cómo lo hacemos justicia podríamos hacer esto y mandarlo a cadena nacional pero vamos a intentarlo vamos a intentarlo esta ley que estoy a punto de defender en vuestro nombre queridos amigos lleva consigo la ambición de hacer un enorme salto hacia adelante estamos en un punto de inflexión en nuestra historia quiero conducir este país hacia un mayor grado de libertad modernidad y progreso y empezamos ya me están cuestionando ya me están cuestionando no les gustó lo de los juicios aunque qué pasó presidente demuestra que es un buen profesor bien el apoyo del pueblo eso es me está dando me está dando apoyo célebre escritor creo que debería empezar a tirar de espionaje contra todo el gobierno contra todo el partido uf es que está cargadísimo el partido así era una personalidad no tiene el poder el secretario general eso es muy arriesgado chicos podemos perder aquí y esto se va al garate asesinar al jefe del partido será fundamental podemos empezar a bien ahí está el mensaje de ahorita fue porque le puse a investigar a la misma persona bien lo que pasa en las siguientes horas va a ser crucial para el destino de china parlamento terminar el poder del parlamento vamos a mejorar esos apoyos familiares ok familia asignaciones familiares 10 por un hijo 20 por otro y 30 hemos decidido hacer eso proyecto sobre justicia pero a dónde piensa llegar con esa ley está buscando derrocar al poder actual sacrifica en nombre de libertad estoy ansioso por saber quién lo reemplazará cuando hay impuesto una o dos de estas locuras democráticas ante la onu pedir consultar con posesión vamos a apoyar a la onu partidos después de que mate al jefe del partido intentar hacer eso hay que ser rápido si es agaces si logramos matar al jefe del partido actual poder darme el lujo de decretar esa ley pausa un segundo que pasa vigilancia operacional maldito presidente del partido se escapó de la muerte educación mientras la gente me apoye eso es mi ventaja y así debo ir en ese margen japón también ocupaba cero entonces tengo que pensar en japón también nuevo contrato venta a cero ya contratado 138 tengo 400 ocupa 20 millones se lo vendo en 1600 1647 falló el intento de homicidio al jefe de estado no puedo porque es la mía terroristas o sea que es el periódico porque está caldeando la situación mucho uy 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 wait un momento que fue lo que acabo de leer chi gong bun el secretario general de las organizaciones de naciones unidas banquimun aprueba las loables propósitos del jefe de estado de china respecto a la organización ya que llevan innegablemente la marca de los grandes líderes de este mundo atención que la ONU empieza a vernos nos están apoyando miembros importantes de el populacho no nos asombremos si hay una una afronta cuando Poo se obstine en pisotear el programa del partido me están apoyando personalidades hay que seguir así vamos a ir buscando intelectuales y personalidades para informarles de nuestro plan nuestro plan de democratización nacional trae la democracia y la libertad a china y si iba a ser a japón es hoy y es el mañana aceptamos se firma el acuerdo sanidad legislación edad de jubilación se me parece bien extensión de impuestos asistido no hay ninguna realización la cannabis también está prohibida construcción legislación 24 años nbc podría desmantelar los misiles nucleares pero no tampoco va a ser tan torpe mmm estoy viendo que podemos hacer vivienda podremos construir un poquito más de viviendas establecer un subvención mensual no mucho dinero regular aumento de alquileres alquileres congelados no eso va a molestar mucho a la gente ehh no eso tampoco en cuestión de educación podríamos mejorar los programas escolares que creo que sería lo mejor vamos allá luego mitad de semana tenemos en creo que tenemos en investigación ya al jefe del partido lo tenemos en vigilancia si no tenemos información aún aversión honesto algo atento no muy carismática gravemente enferma hmm gracias con mucho estoy muy emocionado quiero que sepa que es su salud bien gracias ocupo todo el apoyo político para conseguir la democratización del país tener vigilados a todos los miembros del partido va a ser importantísimo vamos a seguir mejorando esa cuestión vamos a seguir mejorando esa cuestión Li Ding Ping o vigilancia operacional perfecto vamos a seguir aquí investigando a Raofang a Jing Feng a Jing Feng a Jing Feng se frego eh bien a ver esto aquí está no voy en esto reconocido influyente blanco difícil con guardias no tiene ánimo en este momento no influenciable reconocible influyente peligrosos una madre irritante no te preocupes suele pasar espionaje espionaje declaraciones a la prensa bien podríamos apoyar a la familia no el control de la totalidad eso no lo pienso quitar de momento de momento no porque si somos muchos deuda vamos bien esto que pasa el país espera encuesta combatir el terrorismo es lo que me estás proponiendo combatirlo me ocupo revisar si me pueden cambiar el poder en teoría lo pueden hacer en cualquier momento pero al estar aquí presente mi popularidad tan tan fuerte vamos a hacerlo ahora vamos a esperar vamos a ver esto porque ahí dice 20 y eso me preocupa justicia derechos humanos no no puedo perder el apoyo del general tengo que reunirme con él con el ministro de defensa tengo que reunirme con el ministro de defensa lejos presupuesto vamos a incrementar a 60 presupuesto presupuesto vamos a incrementar a 60 Mejorando relaciones con el ejército J-20 No creo que es este Simplemente que Dentro de determinado tiempo Operaciones militares Ley sobre el culto de la personalidad Bien Bien Podría eliminar el otro El culto de la personalidad Entre los administrativos Pero eso lo veo bien No estoy en contra de ese Podríamos aparecer En En Un barrio difícil El viernes Bien 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 Ocupo un mejor entrenamiento De agentes Mejor combate al terrorismo Espionaje político Mejor Vamos a invertir en eso Reconocido influyente Difícil con guardias La investigación Familia defensa nacional Terrorismo Militarismo En educación Podemos construir más escuelas Gracias Con mucho gusto A estos Estupendo 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 Matarlo Matarlo Tengo que matarlo A él Vamos a ponerle abajo Investigación A él También Este militar El fuerza El jefe De las fuerzas Nuclear También Vivo bien con el astronauta Pero dudo mucho Que el astronauta Quiera ser Jefe De las fuerzas Armadas Jefe De los servicios Secretos Dice la defensa ¿Cómo estás? Bien Tenemos que empezar A pensar En otro tipo De cuestiones Asociaciones Subsidiar Una asociación La familia Vamos a No Criticar No A felicitar A los humanitarios Bien Vamos A ver aquí Aquí es lo que dicen Ok Media disción Del poder Oh Ganamos En Alemania Bien 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 Estamos Un barrio Difícil Nada de Preocuparnos Sindicatos Solo hay un sindicato ¿En serio? Un sindicato Para todo el país Fin del mandato Querer recordar Que su matado Está por terminar Dentro de una semana Comenzar el congreso Del gran partido comunista Y se verá Llegar rápidamente En el momento El candidato Del partido Para la elección Del próximo jefe de estado Por ahora no se filtró Ninguna información Espero de todo corazón Que podamos seguir Trabajando juntos Yo también lo espero 15 días 15 días 15 días Y ocupo Yo intentar Matarlo Vamos a intentarlo De nuevo Que podremos También hablar Con él Para llegar A buenos términos Durante la conferencia De Del gran partido Comunista Vamos a ir A partidos Apoyar Al partido Comunista Eso no me gusta Para nada Estados Unidos Y Venezuela Entran en guerra Parlamento Medios de comunicación Vamos a Hacer esta ley Vamos a liberar Un poquito La presión Vamos a liberar Un poquito De presión Sobre los demás El que es el periódico Hay 15 días De aquí A que me Cambien El poder No se si voy A permanecer En caso De que me Cambien Bien 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 Blanco de física Con guardias Puedo ir matando Gente del partido Primero Ir colocando Amigos Amigos dentro Del partido Que sean amigos Influyentes La industria Acerera Como vamos Creo que podemos Vender un poco Más Acá nada Acá nada Gracias No le caigo mal Vamos a terminar La reunión No le caigo Peor que antes No le voy a tomar Esa decisión No le voy a ofrecer Lo del partido Nuevo contrato Podría Intentar Pasar Leyes Venta Un poquito Un poquito Bajo Un poquito Más A ver Intentar Pasar Leyes Que el partido Le guste En cuestiones Fiscales Sobre la industria Pornográfica ¿Al partido le gusta Que lo suba? No ¿Le gusta que lo baje? Si Podríamos Pero eso va a molestar A la familia Mucho Vamos a intentar Hacerlo un poquito No va a ser Al 43% Va a ser un poquito De coste Pero nos va a venir Bien Me voy a salir Alcohólica Despidos A los profesionistas El partido No toma Posicionamiento De sociedades Salario bruto Nada Posiciones de armas Podría subir Podría subir La posición De armas A 15% También podría subir El impuesto A 15% Bueno Acá Vamos a bajarlo A 14.4% Para Que el partido Este un poquito Más contento Vamos Ahora sí A mandar Esto Al play Y vamos A ver A ver Quita pausa Quita pausa Gracias Mmm Que más Puedo hacer Policía Nivel de control No Está bajando La Tasa de criminalidad Irán a la casiria Lo de siempre Cantidad de radares Libertad de negocio Libertad de prostitución No Armas de fuego Familia Medios de comunicación Podría liberarlos un poco Está bien Dame eso Gracias Si quieren darse a favor Para nuestro pueblo Si no tengo ningún tipo de apoyo Si continúo por este Tú ya no me apoyas Guerra Corea del Norte Corea del Sur Atención Bravo Va a restablecer Una de las libertades Más fundamentales Señor presidente Rehabilitando así El artículo 19 De la aclaración De los derechos humanos Todo el individuo Tiene libertad De opinión Y de expresión Medios de comunicación ¿Cuánto queda Para el partido Para el Partido Comunista Nueve días? Si no logro Asesinarlo Lo arreglaré Arrestaré Le pediré a la policía Que lo arreste En caso de que No podamos Atletar Proceder Arrestar Una personalidad Ese es Vamos allá A ver ¿Qué pasa? Justicia No, eso es Mucha medicación Vamos a hacer esta ley Y asimismo Vamos a abolir La pena de muerte También Dos leyes seguidas Lo cual va a ser un poco Peligroso Pero hay que tomar A veces decisiones Arriesgadas De momento No hay declaraciones Ni en pro Ni en contra Como va la economía Crecemos bastante bien Seguridad Abolición de la pena de muerte Uy, uy, uy A la gente no le gusta eso Atención A la gente no le gusta La de la abolición De la pena de muerte Error Garrafal Error Garrafal Sentada Policía Vamos a ¿Dónde era? En justicia En justicia En justicia 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 Cancelar la ley Listo Pero es abolir La pena de muerte O sea ¿Cuál es el problema? O sea Yo iba a prohibir La pena de muerte Vamos a hablar aquí Vamos a hacer un pausa Fíjate Fracaso En la pantalla Exceso mediático Vivienda Vamos a construir Más viviendas 8000 viviendas más Si la mano de obra Me la permite Si Vamos a construir 8000 viviendas Para mejorar La calidad ¿Qué pasa aquí? Señor presidente Vengo a informarle De que nuestro parlamento Acaba de nombrar a Dimitri Que a los Para decirle al gobierno ¿Quiere que le envíe Flicciones en su nombre? Sí Quedan 6 días Quedan 6 días 6 días Para El final Madre de jefe De estado Voy a grabar Antes de Voy a grabar Antes de que ocurra Los 6 días Y ver que pasa Si veo que Veo que Esto va mal Guardaré Y En caso Ya veré que hago Ya veré que hago Porque Es que lo de la pena La muerte no tiene Bueno Es que muchas cosas No tienen sentido Podría mandar Arrestarlo Pero sería muy arriesgado Medios de comunicación Cuando entra en vigor Hasta 17 Este no Este no Este no está bien Población Sanidad Mucha aprobación Vamos a avanzar un poquito Vamos en tiempos Veo reunión De la AOS Vamos allá ¿Cuánto queda? Derechos humanos No Es que no tiene No tiene sentido No tiene sentido Podríamos Justicia Inmigración Vamos a establecer una Moderada Y equilibrada Están dando los últimos golpes Que ateste Pu Antes de que lo saquen Del partido Tal vez debería Esperarme hasta marzo Para iniciar todas las reformas Jugando como China Puede intentar jugar Como Corea del Norte Y esto demuestra Al final Que lo que llamamos Dictadores autoritarios En algunos casos No son completamente Autoritarios Ya que pueden ser Asesinados O desplazados Vamos a quitar Mi imagen De los centros Administrativos Vamos a pasar Un poquito de tiempo Pero quiero ¿Quiere que intervengamos Para disparar a la puerta De los centros Gracias Eso quiere decir Es que ya no te necesito Soberanía Cuatro días Cuatro días Cuatro días Vamos a dejar aquí Y el lunes Sabremos Que pasa El lunes Arrestaremos Al partido Al jefe del partido Y declaremos La libertad Política En China Marzo del 2013 Señores Te recuerdo Si el video te ha gustado Puedes darle like Según no estás suscrito Suscribirte a este canal Y comentar Que crees que pasará En el siguiente episodio Si esto será España 2.0 Y nos van a correr O matar peor O Saldremos avanti de esto Nos vemos hasta la próxima Adiós